Es imposible que te creías pensar así Ahora que has vuelto, ahora me encuentro Que tu mirada me sigue igual Y que yo quiero y yo lo entiendo Y a mis palabras no me dirás Está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que hable en nuestros corazones No hay quien prohíba el mirante que entienda Que sin hablar no quieres que sepa Está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido porque lo quieren los hombres Aunque tu dueño celoso te guarde Piensa en mí Mientras yo seré tu amante Quiero que sepas que nunca pude Un momento olvidarme de ti Que ya sabías que era imposible Que te creías pensar así Ahora que has vuelto, ahora me encuentro Que tu mirada me sigue igual Quiero decirte y yo lo entiendo Que mis palabras no me dirás Está prohibido, prohibido, prohibido Está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido por nuestros corazones No hay quien prohíba el mirante que entienda Que sin hablar no quieres que sepa Está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido porque lo quieren los hombres Aunque tu dueño celoso te guarde Aunque tu dueño celoso te guarde Piensa en mí Mientras yo seré tu amante Está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que hable en nuestros corazones De quien prohíba el mirante que entiendas Que sin hablar no quieres que sepa Está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido porque lo quieren los hombres Aunque tu dueño celoso te guarde Piensa en mí Piensa en mí Mientras yo seré tu amante Gracias, muchas gracias Para los amigos de la Comisión de Fiel